¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy JesusGixto, disculpe mi garganta ando un poco malo, pero esta noticia no podía dejarse pasar. Como saben, hoy día domingo salía el capítulo final del anime, bueno, de la final season de Shingeki no Kyojin, y muchos estaban preguntando que iba a deparar para el anime en sí, o sea, iba a haber películas, iba a haber continuación, y muchos incluso pensaban que en este capítulo se iba a abarcar todo y tenían miedo que se recortasen cosas, pero el anime, bueno, la cuenta oficial de Shingeki no Kyojin ha hablado por Twitter, y ha dicho y ha lanzado esta imagen que nos anuncia la tercera, o bueno, la tercera parte, la parte final de esta final season, que se viene para el 2023, dice, esta es una nueva imagen para la versión final del anime televisivo Attack on Titan de Final Season, esperen con ansias, el 2023. No creo que sean películas, la verdad va a ser la parte final del anime, la tercera parte, quedan como cuánto, nueve capítulos, diez, corríjame aquí abajo, entonces traer películas creo que no abarcaría, no alcanzaría el tiempo para traer películas, y lo más probable es que pues se haga una temporadilla ahí, medio cortita, pero bonita y hermosa, y veamos bien adaptado ya todo el final, todo lo que depara de Shingeki no Kyojin, y pues ver cómo el fandom se toma el final de este anime que ha marcado una época, ha marcado un hito, y que es popular a montones, a chingadasos, a chingadasos. La noticia acaba de salir, 10.31, son las 10.46 cuando estoy haciendo el video. Entonces, pues nada más esto, para avisarte que va a haber una continuación de Shingeki no Kyojin, y que, pues sí, falta un año, pero, hey, ya tienes confirmada la tercera parte de la Final Season de Shingeki no Kyojin, y puedes dejar de preocuparte si van a recortar cosillas o no. Que si van a cambiar el final, sepa la chingada, yo no sé. La neta, dudo mucho que cambien el final del manga, por cuestiones de respeto al autor quizá, o dudo mucho que el autor quiera, o no sé, ya ahí yo no desconozco mucho, pero sí veo poco probable yo que cambien el final del anime, muchos quieren que lo cambien, porque el del manga no gustó tanto, pero ya ahí es de colores, sabores, y ya pues cada quien, sus gustos, y la chingada. Y pues sí, es una noticia mega rápida que quería traerte el día de hoy, y que espero, espero y lo disfrutes, compártelo con tus amigos, que si tienen que enterarte esto, por favor. Y pues eso, les dije que iba a traer más noticias al canal, ¿no? Así voy a estar subiendo videos chiquitos, pero con noticias importantes. Sin nada más que decir, yo soy Jesus Geeksto, aquí abajo te dejo todas mis redes sociales, para que vayas y me sigas, para que vayas y le des like, y si estés atento cuando actualizo en mi canal con este tipo de videos. Ahora sí, me voy. Chau chau a todos, y recuerden unirse a los miembros del canal, que es súper importante y me apoyan mucho. Adiós a todos, bye bye. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau.